Noche mirando al cielo, mientras la luna refleja tu cara No voy a negarte que me sobren las ganas Lamentablemente hay algo que nos separa Temo que estés muy arriba y no escuches mis palabras Y es que no hay una escalera que me lleve al cielo Ni tampoco un conjuro que me permita tenerte Toda esta gente no entiende lo que te quiero Y que daría hasta mi vida para volver a verte Moriría por tu abrazo, charlas y consejos Pagaría millones para mi mejilla y recibir tu beso Con que susurres a mi oído, mi hijo yo te escucho Te juro que me bastaría con eso Y alrededor no entiendo lo que me pasa Y como tu recuerdo, mi mente desespera Duele al pasar por la que fue tu casa Llegado de té frío por la que fue tu campera Ver tus fotos causan un dolor indescriptible Hasta en la fiesta me dan ganas de volver mi carne invisible Increíble, que no pares de pensarte Y soñarte cada noche y hacerme ancha y corregible Espero que veas en lo que me han convertido Soy un guitarrista, hasta la tele he recorrido Aunque un beso he sido más lindo Si lo he vivido, lo hubiese vivido conmigo